Para todas ustedes, que han venido a ser querido, se llama Amor Eterno. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que llora el silencio por tu amor. Te miro en el espejo y olvides tú, el tiempo que he sufrido por tu adiós, obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormido al que despierto. De tanto que me duele que ya no estés como quisiera. Amor Eterno 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 Eterno